Anthony es un joven que lleva años modificando su cuerpo, ojo, para parecerse a un extraterrestre. ¿Extraterrestre? ¿Qué? Extraterrestre. No, extraterrestre, ¿no? Extraterrestre. Eso. Bueno, oye, por favor, ¿qué es que...? Un alien. A un alienígena. Un alienígena. Lo que viene siendo un alienígena. Aunque nadie ha visto un alienígena de verdad. Es como él se lo imagina. Bueno, pero él se lo imagina. Ahí le están viendo. Ahí están viendo la fotografía de detrás. Y lo ha conseguido, Anthony lo ha conseguido. Lo que pasa es que hay un pequeño gran problema a día de hoy. Y es que ahora, una vez que quería ser alienígena, ahora resulta que ya no. Que ya no quiere serlo y ya no ha hablo de vuelta atrás. Tras infinidad de operaciones y mutilaciones... Black Alien podría decir basta. Anthony Lofredo empezaba en 2015 un proceso de deshumanización total. Lengua cortada, tatuajes que cubren su cuerpo, implantes en el cráneo y extremidades, nariz y dedos amputados y orejas extirpadas. Unas alteraciones que alcanzaban el 65% de la transformación y de las que ahora podría arrepentirse. En diciembre del año pasado anunciaba sus dudas en redes. Este proyecto al que di todo, amor, pasión, determinación, fuerza, ha perdido su sentido con el paso de los años. Ya no quiero tocar mi cuerpo, ni quitar, ni poner nada. Unas modificaciones corporales extremas y con escasa aceptación social. Anthony abandonaba el proceso, o quizás no. Tres meses después afirmaba que retomaba el proyecto. Me quiero quitar los dedos de la otra mano, me quiero cortar la pierna y ponerme una biomecánica. Sé que es una locura, pero es mi meta. Soy libre y creo que la felicidad depende de eso, de la libertad. Una libertad que incluiría cortarse el pene en dos, pero que podría resultar de nuevo en arrepentimiento. Ya se vio obligado a desprenderse de los implantes de la cabeza y ahora muestra una reconstrucción de nariz en un nuevo proceso para recuperar su rostro y con él calidad de vida. Entre idas y venidas, llegará Anthony a completar su transformación. En principio la para porque no quiere ya seguir adelante. Sí, pero tú has visto cómo eras el chico antes, ¿no? Sí, pero claro, si ha llegado a ese punto es porque ha habido una serie de, vamos a poner, profesionales, entre comillas, que le han ayudado en ese proceso. Doctor Pano, que supongo no es legal. Aquí va más allá de lo legal o no. Es que los que están haciendo esto son modificadores corporales. No tienen nada que ver con la medicina. Entonces, el modificador corporal va por un camino paralelo al de la medicina. Colocan implantes de ciertos materiales que ellos ya conocen, con técnicas que ya conocen, pero probablemente no sean médicos, ni sean auxiliados de enfermería, ni sean enfermeros, que son los únicos que están autorizados a tocar a un paciente. Entonces, claro, lo primero que hay que diferenciar es eso. Médicamente no es correcto, no es ético, no está bien. Médicamente tenemos un problema, hay que solucionar el problema o extirpar el problema. Esa es la parte médica. O una función. Pero esto es puramente estético, donde hay mutilación. Pero si a usted como cirujano le llega a este señor u otro pidiéndole todos estos cambios, ¿accede o no? De ninguna manera. Yo dudo que mis colegas accedan a esto. Claro, pero doctor, ha hablado de la parte ética. Que entendemos que cualquier profesional de su ámbito, evidentemente, se niega y se negaría a hacer cualquier modificación por gusto. Pero la legalidad. ¿Qué ocurre si, no sé, si una persona que se somete a este tipo de modificaciones por parte de una persona que no es profesional para ello, o por lo menos no está registrado como tal, le ocurre algo, muere? Claro. Bueno, ¿y qué ocurre cuando sí hay profesionales y ocurre lo mismo pero dentro de un hospital, donde están todas las condiciones perfectamente dadas? Es decir, eso es imposible de controlar. Ahora, tenemos que garantizar y tenemos que estandarizar todas esas condiciones para asegurar la seguridad del tratamiento y de que ese paciente pueda irse a su casa en buenas condiciones. Esto no tiene nada que ver con la medicina. De hecho, en mi práctica, que es la cirugía capilar casi toda, los pacientes son irreales respecto a qué línea de frente quieren, etc. Y te hablo de algo muy, muy sencillo y muy fácil. Imagínate con esto, donde ya sus medidas de belleza están distorsionadas. Pero, en todo caso, sí que hay que tener conocimientos médicos para hacer estas intervenciones. Yo creo que tener mucho conocimiento médico porque lo de la lengua solamente es... Claro, Lara, ¿qué le lleva a una persona a este chico, Anthony? ¿Qué le lleva a hacer esta transformación tan sumamente radical? Que me estaba yo planteando otra cosa en la cabeza, que es a nivel de identidad. Yo no sé, este señor, cuando vaya por ahí presentando un pasaporte, yo no sé qué es lo que ocurre. Os voy a contar, ¿vale? Os he traído este grafismo que a día de hoy se llama los transespecies, ¿vale? Que es más común en hombres y ellos no se sienten humanos. Entonces, se pueden sentir alienígenas, se pueden sentir animales, que estos son los zoosexuales, diferentes, pero no humanos. Luego, también tienen fascinación por las amputaciones. De hecho, este tiene una explicación cerebral porque dicen que son personas que a lo mejor tienen una parte del cerebro, que es la parietal alterada, que no siente esa zona de su cuerpo. Y por eso, si les hacen amputaciones, no sufren. De hecho, les gusta. Y luego, también pueden tener adicciones a las cirugías. Al final, lo que quieren es que les quieran, pero de esta forma tan macabra, que luego, además, tiene consecuencias irreversibles porque luego no hay marcha atrás y muchos se arrepienten porque están en un momento muy duro de su vida y quieren, bueno, de alguna forma ser mirados. Y luego, las derivadas. Hay muchísimos trastornos psicológicos, tanto de identidad, que te rechazan, personas que han sufrido acoso escolar, abusos sexuales, bueno, pues todo tipo de problemáticas que al final quieren convertirse en unos transespecies, pero para mí... A este chico ahora, ¿qué le puede haber pasado en su cabeza? Porque después de estar años transformándose en lo que él cree que es el aspecto de un alien, ahora dice que se arrepiente. Porque él dice que ahora está enamorado de una humana y que ella le ha dicho, por favor, que se quite todo lo que ha hecho. Entonces, claro, él quiere revertir ese proceso. Sí, él dice que es una humana, es decir, su novia. Vamos. Pero ya antes estuvo enamorado de otra transespecie. Bueno, suelen buscar gente, sé que esto es alucinante y todos estaréis desde vuestras casas alucinando, pero normalmente se quieren relacionar a nivel sexual e íntimo con personas transespecies. Bueno, este es un caso, pero hoy también vamos a conocer la historia de Lidia. Es una mujer que llegó a tener, atención, el 90% de su cuerpo tatuado. Gracias. 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 Gracias.